¡Cocina con Causa! Buenos días, bienvenidos. El tema de hoy en Cocina con Causa tiene que ver con una actividad que es importantísima y que demanda mucho esfuerzo y enorme responsabilidad. Me refiero a enseñar, a ser maestros. En los primeros años de escuela los niños sientan las bases de la comprensión de procesos que son realmente complicados como leer, escribir, sumar, restar y sin duda los profesores tienen que saber cómo estimular y motivar en ellos las ganas de aprender. También los profesores pueden ser grandes aliados que pueden enseñar buenas prácticas o buenos hábitos en todo sentido dentro de ellos, por supuesto, buenos hábitos alimenticios. Sabemos que se ha promulgado hace algunos años una ley de alimentación saludable y que esta también alcanza a la educación nutricional pero todavía queda muchísimo camino por recorrer en ese sentido. Hoy tendremos la visita de Katy Cántaro que es nutricionista y docente universitaria y también de Victoria Abufón que es educadora. Por supuesto, también estaremos con Gloria Sayán en la cocina. Pero antes de saludar a Gloria quiero invitarlos a ver este informe sobre una escuela en Comas. Mi nombre es Rosaluz Mendoza Ripás y tengo el cargo de directora de la institución educativa La Alborada Francesa. En la actualidad nuestra institución educativa cuenta con 584 estudiantes. Bueno, con sobrepeso tenemos 89 estudiantes que han sido diagnosticados con sobrepeso después de la evaluación integral. El colegio está trabajando con el grupo COICA desde el año 2014. El proyecto COICA es un proyecto integral con dos objetivos. Mejorar la salud mental de los adolescentes y mejorar, reducir el sobrepeso y obesidad. Creo que es importante porque beneficia a nuestros estudiantes para tener una vida saludable sobre todo para prevenir lo que es enfermedades y problemas en la salud mental. Influye el estrés, la ansiedad, el apetito o la depresión entonces este adolescente tiende a comer más y como neurológicamente uno necesita algo para sentir un poco de placer entonces el adolescente prefiere alimentos digamos ricos en calorías o harinas para poder sentir, digamos, neurológicamente un equilibrio mayor y ellos tienden a buscar estos alimentos chatarra, dulces, etcétera que es más placentero como para sentir ese alivio emocional. Principalmente hemos encontrado en aquellos alumnos que tienen sobrepeso, obesidad vienen de familias con otros problemas con otros factores negativos. Por ejemplo, teníamos estudiantes que a las primeras horas estaban dormidos o dormitando y luego de las charlas y de la aplicación en sus hogares y también en la escuela del consumo de alimentos saludables ya esos estudiantes son menos los que se duermen están más atentos a las clases y sus resultados obviamente son mejores. Lo que ha hecho COICA es permitir después de la evaluación diagnóstica la intervención también que se hace aquí en el centro educativo gracias al consentimiento informado que los papás firman para que nosotros, el colegio pueda llevar a sus hijos a la atención. Esto no solamente es que el alumno tenga conocimiento también tiene que tener habilidades habilidades donde él mismo pueda preparar sus alimentos con los insumos que va a encontrar en el mercado de su casa. Importantísima la alimentación para la calidad de vida que tendremos y también en la etapa escolar por supuesto para asimilar los conocimientos. Entonces decisivo no nos cansaremos de decirlo que la buena alimentación está relacionada a todo lo demás. Es la gasolina que le pones a tu carro entonces piensa a qué velocidad quieres ir y en función de eso empieza a cuidar lo que comes. ¿No es cierto Gloria? Así es. ¿Tú qué dices? Me encanta el compromiso de las profesoras con los chicos de ese colegio. Sí, realmente se les ve comprometidas y alertas a ese asunto que a veces se piensa que el maestro no tendría por qué incidir o por qué intervenir en los hábitos alimenticios de un niño pero siempre el maestro es un complemento de la casa. Así es. ¿Tú tienes hijos? Yo tengo hijos, tengo nietos. Mamá. Y me imagino que tú además siendo cocinera sabrás muy bien cuidar lo que comen. ¿Ha sido difícil para ti cuando eran chiquitos darles de comer algo o no querían? La verdad que no, porque nosotros siempre hemos tratado de hacer la comida un compartir. Entonces, podías poner cosas, hacía comidas chistosas cuando no le gustaban, le decoraba el plato, qué sé yo, pero siempre tratando de darles alimentos nutritivos y que no coman comida chatarra ni procesada ni nada. Claro, pero... Ha ayudado bastante el hecho de vivir en Punta Hermosa que tampoco tenías acceso a nada de eso. Entonces, si querías hamburguesas había que hacerlas, si querías hasta pollo a la brasa creo que les he preparado. Había que hacerlo todo en casa, claro. Había que hacerlo todo en casa y bueno, como te digo, sin nada procesado. Como bien dijo, no sé si era la psicóloga o cual de las especialistas, que claro, a veces uno necesita como una gratificación, ¿no es cierto? Y después dices, bueno, aunque sea, si me como un chocolatito o no sé, un quequito, voy a sentir que mejora mi ánimo, ¿no? Que se me va a levantar un poco la moral. Y si eso nos pasa a la gente adulta, imagínate a los niños, porque lo comprenden menos. Si todos lo hacen, todos tienen acceso a eso, entonces, si no hay educación, digamos, en casa, ¿no? Exacto. Van a seguir haciéndolo. Exactamente. Para eso existe Cocina con Causa, para tratar de brindar información acerca de buenos hábitos alimenticios. Me han dicho que hoy día vas a preparar una receta con siete semillas. Sí, esa es una, esa es un... Como una harina, ¿no? Una harina de siete semillas, efectivamente, que tiene kiwicha, tiene... Cañigua. Cañigua, tiene habas, tiene soya, tiene maca, y... ¿cuál es la otra? Trigo. Trigo también. ¿Qué nos vas a preparar? Es muy sencillo, es como una avena, es una bebida que se puede tomar calientita en el desayuno y te va a proporcionar bastante energía, ¿no? Vamos a... a poner las semillas y vamos a echar en agua fría ponemos esta harina que es así de siete semillas. ¿En el agua fría? En el agua fría, porque si no se te puede hacer grumos, entonces la idea es que tú la vayas moviendo y se cocinen y se integren juntos y agarras un esto y la mueves. La mezclas. Una vez que está mezclada ahí le puedes poner una ramita de canela, le puedes poner este... Un clavito. Un clavito. ¿No? Le puedes poner una cascarita de naranja, una mentita, lo que tú quieras. y bueno, ahí vamos a esperar que se haga... que se haga... este tipo masa morrita o un poco específico. Como que haga esa textura. Así es. Perfecto. En el segundo bloque me voy a hablar con las especialistas, pero en el tercero regreso para completar la preparación. ¿Te parece? Así es. Ya, perfecto. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Cocina con Causa. El día de hoy estamos hablando del rol del maestro como motivador de buenos hábitos alimenticios. Nos acompañan Cati Cántaro que es nutricionista y docente universitaria y Victoria Abufón que es también educadora especialista en desarrollar buenos hábitos en los niños a partir de la investigación. Muchísimas gracias por acompañarme esta mañana, chicas. Las veo, pero que se hubieran puesto de acuerdo para venir en conjunto. Me parece extraordinario. Victoria, quisiera empezar con esta pregunta para ti. Quisiera que me cuentes cómo es esto de inculcar buenos hábitos a través de la investigación. Yo trabajo en una escuela donde la mayor parte de los aprendizajes se ve por proyectos de investigación. Los niños desde los tres años investigan ya sea la naturaleza, la ciudadanía, la acogida. Somos una comunidad que investiga. Entonces, la alimentación es parte de nuestra vida, pero no solamente por un tema de ok, vamos a almorzar o vamos a tomar snack, sino por un tema de unir de las relaciones, de un tema que nos convocamos, estamos juntos, donde nos relacionamos con la comida, con las personas, con el espacio. Entonces, la alimentación es parte de nuestras investigaciones y nuestros aprendizajes también. ¿existe algún programa que tenga en cuenta oficialmente que los maestros pueden ser grandes vehículos para inculcar buenos hábitos alimenticios? Bueno, en mi parte como docente universitario, más que la formación del profesional educador, yo me voy a la formación del profesional nutricionista, para que el profesional nutricionista tenga las competencias de poder transformar la información técnica en una información más digerible para los diferentes públicos y dentro de esta carrera vamos a tener cursos como educación alimentaria y nutricional, vamos a tener cursos de comunicación en salud 1 y 2 como para ya agarrar las herramientas virtuales y poder transmitir información de esa manera. Entonces, tratamos de que el profesional nutricionista también sea un educador en alimentación y nutrición saludable fuera de la persona que se encarga de hacer las dietas o los planes de alimentación que es para todo lo que es ser nutricionista, dieta. Cuando estamos hablando de estilos de vida saludables, cuando estamos hablando de empoderar a los niños en su alimentación desde muy pequeños de manera pues que vayamos creciendo junto con herramientas que les permitan escoger buenos alimentos a lo largo de la vida. Pero esas mismas herramientas, perdóname que te corte, esas mismas herramientas podrían ser enseñadas a los profesores para que consideren eso en su día a día, en su práctica educacional cotidiana, ¿no? Porque a veces pensamos que esas son cosas que no necesariamente competen a los maestros cuando podrían ser competencia de los maestros también, ¿verdad? Totalmente, porque los maestros para empezar somos personas muy cercanas a los niños, estamos con ellos desde muy temprano, aparte tenemos un vínculo bastante bonito con ellos, entonces lo que propone la propuesta en la que yo trabajo habla justamente de eso, ¿no? Nosotras almorzamos con ellos, entonces no es que yo llevo mi lonchera y yo como esto, entonces hay un modelado también en la parte de alimentación, entonces ellos ven que yo como lo mismo que comen ellos, ¿no? Aparte la escuela nos propone esta alimentación saludable la cual es supervisada, que es apta para la edad y para los maestros, entonces y es un tema de no es, ay voy a ir a almorzar mi lonchera, es ¿qué hay de comer hoy? Vamos a pedir el menú juntos, ¿no? Y hay platos nuevos, si hay un niño que no le gusta algo me ve comer a mí al costado de él, me pregunta por qué como esto, yo se lo devuelvo o a un niño no le gusta algo, entonces hay como ese tema de vínculo con la comida, lo que hace que, ok, de repente yo en mi casa no como tantas lentejas, pero acá vengo al colegio y mis amigos sí también, y mi maestra también, porque uno también desarrolla sus hábitos a partir de la imitación, del acompañamiento, del acompañamiento, pero si tú ves que en tu casa, yo qué sé, se comen menestras con mucho placer y mucho gozo, pues vas a intentar encontrarles ese placer, ¿no? Y también es increíble ver como por ejemplo cuando yo tuve la oportunidad de investigar la lechuga con ellos, desde la parte sensorial también, entonces es increíble ver como niños, que llegaron al colegio de tres años, veían la lechuga y muchos eran como lechuga, ¿no? Y ves viendo su evolución en el tiempo y claro, la tocaron, la olieron, la cogieron, la probaron, la examinaron con lupa, luego vimos como crecía y los procesos, entonces luego ya tienes un vínculo con la lechuga, ya no es simplemente un plato de ensalada, hay todo como un detrás de esto. Sería interesante, sí, pero dime. Para completar, nosotros en el internado en comunidad, una vez de que ya hemos pasado por todos estos cursos de educación, pues tenemos que ir a la práctica, a los nidos, a los colegios primarios, para poder hacer actividades llevando materiales educativos, alimentos muy similares, que ellos creen que parece comida de verdad, pero no lo es, los rotafolios, entre otros materiales que les van acercando también a tener buenos hábitos de alimentación, entonces sí involucrarnos también dentro de este proceso con los profesores y que vean que hay un profesional que te lo está recomendando y no solo lo hago porque lo veo, sino porque me lo dicen ya para los niños más grandecitos, fuera de las edades iniciales, sino ya pues para primaria o secundaria, que uno ya se va, o va viendo lo que el amigo come y todo, entonces tratar de involucrarnos ahí también como profesional de la salud. Y también, digamos, educando a los mismos maestros. Exacto. ¿No? Porque de pronto no necesariamente tienen las herramientas que necesitarían para cumplir esa labor también, porque no todo el mundo sabe cómo comer bien. Fuera de también, no solo la lonchera, sino la hora de almuerzo, porque hay muchos chicos que van a llevar el almuerzo o se va a recibir la alimentación del colegio y pues el concesionario de alimentos muy pocas veces está guiado por un profesional nutricionista, entonces por lo menos con las pocas herramientas que se les pueda dar, estamos viendo el plato saludable, entonces cuánto es la porción de energía, cuánto va a ser la porción de constructores o de reguladores y de esa manera pues van haciendo sus platos más coloridos o tratar pues de combinar, o sea, de que hay alguna fruta adicional y pues ver los colores, que esto también pues es una forma de involucrarlo de que cada comida. Y de jugar, ¿no? Porque si entramos a los buenos hábitos alimenticios por el juego, vamos a tener más éxito como todo lo que se enseña a través del juego, ¿no? Y también pensaba, ¿no? Como un tema de cuidado, hacer al niño consciente que la alimentación es parte de tu cuidado, entonces si queremos fomentar a los niños autonomía, por decirte, o fomentar que los niños se conozcan, tenemos que cuidarnos, entonces también la alimentación enfocada es de un cuidado hacia nosotros y un cuidado hacia los demás, y eso podría cambiar de acuerdo a las regiones naturales de nuestro país también imagino, ¿no? Porque son tan diversas que no se pueden aplicar como sistemas estándar, ¿no? Para los distintos niños. Sí, claro, vamos a tener pues en la selva pues un consumo más abundante del plátano en la costa, un consumo más abundante de los tubérculos, entonces hay que que entiendan el concepto de no es que el alimento te engorde, no es que la papa me engorde, no es que el pan me engorde, sino el consumo de la suma de todo el día porque pues siempre hay la idea de que en el desayuno ya me comí esto y no, ya lo malogré, ya, ya, ya no se puede, no se puede hacer dieta porque estamos yéndose de papa. Y empieza mañana, empieza mañana. Y es lo que no queremos, no es empujar dietas sino estilos de vida saludables y pues ver en cada región qué es lo que más hay para aprovecharlo y que se coma en una ración proporcionada, pero es algo pues que es una iniciativa reciente porque no todos tienen el acceso a esta educación alimentaria, salud, que estas nuevas metodologías pues lo están aplicando un recientemente entonces hay que tratar de que se puedan armar largas políticas públicas que nos permitan pues darlo a nivel nacional. Definitivamente porque de la buena alimentación depende todo lo demás incluso nuestro estado de ánimo, incluso la alegría depende de cómo nos alimentamos. Chicas, muchísimas gracias. Espero que vengan nuevamente aquí a Cocina con Causa que es su casa y espero su causa también. Gracias. gracias. Ya regresamos. ya estamos de vuelta y creo que Gloria me atrevería a decir que se ha inventado una suerte calientito bebible de siete semillas pero yo confío en lo que ya en la cocina así que tengo ganas de probar. eso es una parte de la preparación de hoy, ¿no? Sí, esto es una parte ya Norma vamos a hacer un brindis con este calientito bebible ay, me lloró un poco sin quemarse por favor sin quemarse está bien calientito bueno para este invierno bueno para este invierno bueno para este invierno yo llevo un poco mal el invierno tú, ¿qué tal? no me gusta que no que no haya sol al menos en en Lima con la cantidad de neblina que hay siempre esa luz pareja que no sabes si es las 10 de la mañana o las 5 de la tarde es aburrido sí, me pone un poco mal mira, a este calientito bebible vamos a ponerle un chorrito de algarrobina ajá pero eso me va a dar energía para dos semanas un poquito pues porque dicen que las siete semillas son súper energéticas súper energéticas entonces vamos a ponerle voy a traerte una cucharita sí, yo preferiría con una cucharita porque son poco calientes sí y no resisto mucho los alimentos muy calientes ¿tú te acuerdas de tus profesores del colegio? es que a veces uno tiene como un profesor que marca tu vida ¿no? ¿te acuerdas de alguno en particular o de ninguno? porque igual uno podría recordarlo negativamente sí, me acuerdo de varios profesores varias profesoras ¿sí? sí, varias profesoras sí, he tenido suerte con las profesoras era bien engreída el colegio bueno, eso está fuerte ¿ah? a ver sí debe dar muchísima energía sí, es un poquito amargo o sea de repente porque es un concentrado de semillas por eso es que le he puesto concentrados o sea realmente o sea de repente tienes que tomarte no mucho sino un poquito un shockcito un shockcito de calentito bebible de siete semillas se podría hacer así es no solamente para los niños también para todas las personas que se van a trabajar así que hacen trabajo fuerte que no sé que necesitan energía que tomas esto en el desayuno y ya estás y ya estás estás de sobra y podríamos acompañarlo con creo que nos vas a preparar una ensalada de frutas una ensalada de frutas y un huevito duro suficiente pero eso ya es un desayuno no de salud, salud, salud no de un campeón sino de tres salud con este salud nos vamos a hacer la ensaladita de frutas ¿qué te parece? ya, perfecto yo me quedo tomando aquí el calentito bebible arrancamos la preparación no nos estamos yendo al corte te estoy esperando la ensalada de frutas eso bueno la ensalada de frutas ya tenemos vamos a hacer tres frutas en este caso piña manzana y mandarina simple siempre también elegir las que estén de estación exactamente me parece que ahora es temporada de fresas creo tienes fresas tienes las mandarinas están saliendo los tangelos pero ahora hemos escogido manzana piña la piña golden que prácticamente la tenemos todo el año en verano al final del verano un poco que cuando comienzan las lluvias ya la piña se demora en en tenerla digamos en su temporada pero ahorita sí lo bueno de este tipo de comidas es que se pueden preparar con los niños también o sea estoy pensando no sé como el tema de hoy es la relación del maestro en en la colaboración para promover buenos hábitos alimenticios en los colegios esto es algo que se podría hacer como una clase es muy fácil de preparar en este tipo de recetas tú puedes involucrar a los niños de todas maneras desde los más chiquititos porque lo sientas al niño de un año dos años y comienzan a pelarte las mandarinas a hacer cosas sencillas simples y a ponerle dile ponle este color ponle el otro color ya comienza a ser divertido y después te lo comes y compartes no lo que hablaba la profesora hace un rato entonces los haces participar a todos se convierte en un momento bonito y además este están aprendiendo a alimentarse correctamente y a ser responsables de su alimentación también a ser responsables bueno Norma acá tienes ensalada de frutas ya pero ni un limoncito no va a tener ensalada de frutas ¿quiere limoncito? ya bueno échale limoncito no para que tenga una pequeña gracia ya o de repente podríamos echarle un poquito de esa mezcla de siete semillas también en lugar de tomarla ¿no? pienso no lo sé también puedes echarla a ver prueba voy a probar voy a probar pruébala y échale una cucharadita de esto que rica es la piña golden ¿no? es buenísima es realmente golden es buenísima vale oro vale oro sí a ver a ver pruébala yo creo que eso no tiene pierde porque esto es bien rico también es más tú has visto que hay veces esas mazamorritas que te ponen la fruta o sea las mazamorritas que vienen con la fruta picada también podrías ponérsela ahí y comértela con la fruta tal cual tal cual ahora si te aburre mucho el sabor y todo también le puedes poner un poquito de canela a ver un poquito la canela todo lo repara todo lo alegra tú sabes que están tratando de implementar en los colegios que los kioscos sean más responsables de lo que ofrecen o sea que traten de reducir progresivamente la venta de no sé todos estos productos procesados industriales y reemplazarlos por opciones como estas eso es lo que necesitan o sea tiene que haber una campaña por todos lados en las casas en los colegios y todos juntos en la publicidad bueno muchísimas gracias por estar con nosotros nos quedamos comiendo ensaladita de frutas ¿te parece? gracias Gloria y Gracias por ver el video.